Ya se lo comentábamos también, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución donde anula una reforma constitucional que se hizo en el 2015 sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿De qué se trata? Inmar Batres nos explica. La Sala de lo Constitucional resolvió cuatro demandas en contra de reformas a la Constitución realizadas por la actual legislatura en el año 2015, donde contemplaba que los matrimonios solo pueden darse entre hombres y mujeres así nacidos, pero la próxima asamblea no podrá ratificar esa modificación a la Carta Magna porque los magistrados argumentan que es ilegal que se validara esa reforma posterior a una elección, pues eso no daba tiempo para que la población se informara sobre las posturas referentes al tema. En la demanda se señala que este tema no fue discutido en el Pleno del órgano legislativo, aunque no se presentó prueba al respecto. A pocos días que cambie la Asamblea Legislativa, los actuales diputados tampoco podrán ratificar ese acuerdo. La resolución fue firmada por unanimidad.